Dicen que el amor se puede encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quieres intentarlo? Ahora puedes hacerlo con la aplicación Canal de Drama. Descarga la aplicación y descubre historias conmovedoras. Atrévete a vivirlo. Aquí tienes. Muchas gracias. Que lo disfrutes. ¿Entonces querías hablar algo con Zeynep? Eso quería, aunque no sé bien cómo empezar aún. ¿Se trata de Melis? Así es. No me digas que hubo un problema entre ellas. No, no, no es eso. No tiene nada que ver con eso. Sabes, Demet, el estado en el que está Melis me preocupa. Es por eso que quería hablar con Zeynep. Quizás ella la pueda ayudar. Está bien, pero ¿qué le pasa a Melis? ¿Puedes decirme? Claro que sí. Necesito sacar esto afuera porque siento que si no lo hago, estallaré. Si te vuelvo a ver por aquí, recogerás tus dientes con los dedos rotos. ¡Ahora, largo! ¡Son unas bestias! Ya cállate. ¡Váyanse! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé, no tengo idea. Puede que tenga una herida en la cabeza. Déjame ver. ¿Me puedo llamar a un taxi? Tenemos que ir al hospital. No te preocupes, estoy bien. Claro que me preocupo. Al menos deberíamos ir a la farmacia, se puede infectar. De verdad estoy bien, no es nada. Tontería, hazme caso, vamos. Está bien, vamos. Pero suéltame. Puedes creerlo, la encerró en la escuela y le cortó el cabello. Ella no está pensando con claridad, actúa sin pensar lo que tienes muy serio. ¿Cómo puede llegar alguien a hacer algo así? Es triste, ¿no? No necesitas decírmelo. Siento que envejecí diez años en tan solo un día. Pero lo que más temo es que Karen se convierta en una obsesión para Melisa. Eso sería terrible. Quisiera ayudarla, pero es imposible hablar con ella. No dice nada. ¿Sabes? Hasta pensé en llevarla a un psiquiatra, pero quizás habría sido un problema para ella. Y ahí fue cuando pensé en Zeynep. Quizás se sienta mejor si habla con ella. Bueno, como primera opción. Porque no creo que sea apropiado llevarla con un psiquiatra. Claro, por supuesto. Sí, creo que tienes razón. Podría dar resultado. Debo irme, pero no quiero. Tampoco quiero que te vayas. Parece que Zeynep no llegará temprano. Para ser honesta, no sé a qué hora va a regresar, así que no sé si recomendarte que te quedes o no. Quizás la llame cuando llegue a casa. Sí, será mejor. Bien, gracias por el café. No te preocupes, fue un placer. Bueno, ya es hora. Bien. ¿Y podríamos vernos durante la semana? Claro, seguro que sí. Próximo. Nos vemos. Próximo. Gracias por todo. ¿Entrenador? Zeynep. Te estaba esperando. Hablé con tu madre mientras llegabas. Quiero hablar contigo sobre... Sí, ¿sobre qué? Melis. Melis no se encuentra bien. Y no se me ocurre qué hacer. Por eso necesito tu ayuda, Zeynep. Si tú pudieras estar con ella, digo, para que no se sienta sola. Pero, ¿por qué le pasó algo a Melis? Seguro contigo hablará con más detalle. Claro, entrenador. Haré lo que pueda. Hablaré con ella. Ah, qué bien. Gracias. Bueno, fue un gusto, como siempre. Que lo disfrute. Muchas gracias. Si hubieses llegado antes, habríamos ido a algún lugar. Pero no importa. Saldremos el fin de semana. Ya veremos. Oye, ¿qué pasa? ¿Te ves deprimido? No es nada. Estaba pensando en Asiye. Ah, Mehmet, mi amor. ¿Cómo pudieron hacerle eso? Esa niña está loca. Sus padres la malcriaron. Su madre no tiene tiempo para ella. Seguro que la conoce. Se llama Zulinderman. Y a Zeynep parece que no le importa nada. Le da mucha libertad. En fin. Ven aquí. Olvidémonos de una vez. Es lo mejor, cariño. Estoy feliz de que me llamaras. Estaba sentada en casa haciendo nada. Además, mamá está enojada conmigo. ¿Y por qué? Porque hice algo. ¿Qué hiciste? Una cosa muy mala. Oye, no te toques. ¿Te duele? No, estoy bien. Barish, de verdad lo siento mucho. Todo esto es culpa mía. Por supuesto que no. Tú no hiciste nada malo. Fue más bien al revés. No habría pasado nada si no te hubieras sacado el gorro. Y eso que me pediste que no lo hiciera. Por eso comenzó todo. Tú no tenías cómo saber. Todavía no me dices qué pasó. No quiero. ¿Fue el peluquero? Porque podríamos interponer una demanda y pedir que te indemnicen por los daños. Escucha, preferiría no hablar de esto. Como quieras. Ahora deberías ir a casa y descansar. Hablemos más tarde. Puedo dejarte en tu casa si quieres. Es que prefiero caminar. Está bien. Nos vemos. Cuídate. Bueno, entonces, adiós. Adiós. Zeynep, no puedo dejarte aquí en mitad de la noche. Sé muy bien cómo cuidarme sola. No te preocupes. ¿Al menos traes dinero? No puedo creer que le hayas preguntado a Zeynep si llevaba dinero. Disculpe, creo que olvidé algo. Así ya. ¿Qué tal si caminamos juntos? Seguro. Vamos. Estaba totalmente segura. Ni siquiera me detuvo a pensar que fuera alguien más. Además, revisé el teléfono de Kerem. La última conversación fue con ella. Tampoco creo que la conozcas. Así ya es la hermana de Axel. ¿Qué? Sí. No sabía eso. Yo tampoco. Zeynep, tú no crees que yo esté loca, ¿cierto? Melis, no imaginé nunca que las cosas resultarían así. Ya habíamos conversado sobre esto. Dijiste que lo dejarías pasar y que todo estaría bien. Sí, lo dije. Iba a dejarlo pasar, pero no lo hice. Entiendo. Y lo admito, sé que hice mal. Ni siquiera lo pensé demasiado. Pero... a veces estoy tan furiosa que pierdo el control y siento mucha rabia. Me olvido de todo. No sé lo que digo. Ni siquiera puedo calcular lo que hago cuando estoy así. Siempre pienso que será algo momentáneo, pero es demasiado tarde cuando termina. Zeynep. Amo a Kerem, no sabes cuánto. Es tanto el amor que siento que estás lejos de la razón. Lo amo hasta la muerte. Ni siquiera creo que pueda respirar si no estoy con él. No quiero hacer nada si no es con él. Solo quiero estar con él. No puedo vivir sin Kerem. Tú entiendes, ¿cierto? Melis, no llores. No estés así. ¡Sorpresa! Sabía que no comerías nada, pero de todas formas quise hacer palomitas de maíz para ti. ¡Ay, qué rico! Me conoces muy bien. Come, están deliciosas. Zeynep, gracias por escucharme en serio. Es lo mínimo. No, claro que no es así. Si alguien hubiese dicho algo como tú y Zeynep serán así de cercanas por mi vida que no lo habría creído. Y míranos ahora. Todas estas cosas que nos estamos contando. Begum solía ser mi mejor amiga. Lo sabes. Claro, por supuesto que lo sé. ¿Te gustaría ir al balcón a tomar aire fresco? Empiezo a sentirme un poco sofocada aquí adentro. Debe ser por la calefacción. Está bien. Pero nos va a dar frío. Deberíamos abrigarnos. ¿Podemos llevar una manta? De acuerdo, vamos. Ven, abrígate. Bienvenido a casa. Ah, déjame mirarte. Espera, espera. ¿Qué le pasó a tu cara? Nada. Barish, ven acá. Podemos hablar más tarde. Ven acá. Habla. ¿De dónde vienes? ¿Qué importa? ¿Hasta cuándo vas a preguntarme siempre lo mismo? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya basta, abuela. Déjame tranquilo. ¿Qué insolencia debería castigarte yo misma? ¿Qué clase de actitud es esa? Ahora me doy cuenta lo malcriado que estás. Irrespetuoso. Te trato como si fueras mi hijo. Me preocupo por ti. Quiero hablarte y me respondes de esta manera. Trato de hacer lo mejor que puedo para hacerte útil. Y claro, tú no lo valoras. No quiero hablar ahora. No puedes entenderlo. Hablarás, Barish, hablarás. Mira cómo estás. Tú antes no eras así. Te lo pasas en la estación de policía o en una pelea. ¿Qué es lo que pasó? Otra vez peleaste con alguien. Oh, Barish, hijo. Yo no tengo a nadie más que a ti, mi muchacho. Dime, por favor. Yo quiero ayudarte. No quiero que salgas malherido. No es necesario. Yo puedo arreglarmela solo, abuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Dime, ¿te asustan los truenos, Zeynep? A veces. ¿Y a ti? También. Me asustaban cuando era niña. En esa época, la habitación de mis padres estaba al final del pasillo, muy lejos de la mía. Al menos eso es lo que creía. Cuando me dejaban en la cama, apagaban las luces y se iban. Mamá solía quedarse conmigo hasta que me dormía. ¿Es en serio? Qué tierna. Mi mamá se iba enseguida. Dejaba las luces apagadas. Yo empezaba a dar vueltas en mi cama. La habitación estaba oscura y el pasillo también. Y eso me asustaba tanto que siempre me escabullía para ir donde ellos estaban. Claro que ellos me enviaban de vuelta. Aunque lo de los truenos es un caso aparte. Al igual que yo, mamá también se asustaba. Así que aunque fueran esos momentos, no tenía corazón para dejarme sola. ¿Cómo era el cielo, Ungolchessi? ¿Te gustaba mirarlo también? Lo amaba. Aquí hay demasiadas luces. No se puede mirar bien el cielo. Allí, en cambio, las noches estaban llenas de esplendor. Iba al jardín con mamá a mirar las estrellas en el cielo. Eran hermosas. Mamá sabía los nombres de todas las estrellas. Sabía muchas cosas. O eso pensaba yo cuando era niña. Aunque, de todas formas, nuestras madres saben todo. Al menos sobre nosotras. Basta mirarnos a los ojos para saber lo que nos pasa. Lo entiendo. Antes pensaba eso mismo. Pero ahora somos diferentes. Buscamos la explicación de todo. Y ellos ni siquiera nos escuchan. En ese sentido tienes suerte. Tu madre te escucha. Te presta atención. Me gustaría que mi madre también hiciera eso. Tengo una idea. Elige una estrella y te diré su nombre. A ver. Ahí. ¿A la derecha de mi dedo? Esa no. La que está abajo en diagonal. Ay, eso es trampa. Eligiste la más difícil. No, no hice trampa. Sí, lo hiciste. Zeynep. Esperemos una estrella fugaz para pedir un deseo. Sí, podría ser. Pero cuando el clima está así. Mira, ahí va una. Cierro los ojos rápido. Estoy lista. Yo también. ¿Qué pediste? Tú primero. ¿Está bien? Deseo ser feliz con Quéreme el resto de mi vida. Y que nos amemos siempre y nunca nos separemos. Algo como eso. ¿Y tú? No lo diré. Oh. Podría no hacerse realidad. Pero yo dije el mío. ¿No se va a cumplir? Hola, mi querida BC. ¿Cómo está? Quéreme. Mi muchacho, ¿puedes venir, por favor? Está bien. Pero, ¿por qué pasó algo? Es horrible. Ven rápido, por favor. Sí. Voy en camino. Entra, hijo mío. ¿Qué está pasando, Bice? Barish estuvo en una pelea. Tiene cicatrices en la cara. Le pregunté qué pasó, pero no me quiere decir. Yo creo que es por culpa de esa chica. Siempre está metiéndose en problemas. ¿Quién sabe qué pasó ahora? Tal vez sea por otra cosa. No lo sé, querido. No lo sé. No dice ni una palabra. Por favor, sube y ve a conversar con él. Está bien. Está bien. Ay, Dios. Por favor, haz algo. No hay problema. No pasa nada. Eso espero. No. No. ¿Qué te pasó? Ya me estaba preguntando a qué hora ibas a llegar tú. Mi abuela te llamó, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y? Cuéntame. No fue nada, en realidad. Asiye y yo fuimos al Café Magnolia. Estábamos sentados ahí. Muchísimas gracias. Ven cuando quieras. Obvio que no necesitas invitación. Así es, cariño. Nuestra puerta estará siempre abierta. Gracias otra vez. Nos vemos. Nos vemos. Me sacó de quicio. ¿Qué hiciste ahora? Kerem, ya te dije que no fue mi intención. Asiye se sentía de lo peor. Las chicas no dejaban de molestar y fue necesario que interviniera. Marish, ¿te das cuenta? Asiye de nuevo hizo que te metieras en problemas. Eso no fue así. Deberías mandar lejos a esa chica. Y tú deberías dejar de culpar a Asiye de todo. Ella no hizo nada malo. Insistió en que deberíamos irnos. Y yo comencé la pelea. Todo fue mi culpa. ¿En serio estás? ¿Estás protegiéndola, amigo? ¿Después de todo lo que pasó? Kerem, Asiye me hace sentir bien. Ella me presta atención, ¿sabes? Me llama 20 veces al día. Zeynep ni siquiera es capaz de mirarme a los ojos. En cambio, Asiye siempre está ahí para mí y hace lo que puede para verme feliz. Marish, si lo que necesitas es hablar con alguien, puedes llamarme. ¿En serio? ¿Y por qué no te veo? No, no sabes por lo que estoy pasando. No tienes la menor idea de cómo me siento, Kerem. Estás como en otra dimensión. Date cuenta. Te llamo. No contestas. Quiero que hablemos cosas del corazón, como hermanos que éramos. Y no te encuentro. Ni siquiera me has preguntado, ¿cómo has estado, Parish? Me dejaste solo, Kerem. Oye, Marish. Escucha, yo... Tú eras mi hermano. ¿Por qué me dejaste solo, amigo? ¿Por qué me dejaste solo, amigo? No contestas. Durduğum köşede, elimde verdiğin çiçekler. ¡Suscríbete al canal! O şarkıyı yine sana koştuğu zaman içimdeki sancıyı unutsam, unutmasam. Duydum o şarkıyı yine sana koştuğu zaman içimdeki sancıyı unutsam, unutmasam. Duydum o şarkıyı hepsini ister aklımdan geçen yüzünü unutsam, unutmasam. Duydum o şarkıyı yine sana koştuğu zaman içimdeki sancıyı unutsam, unutmasam. Duydum o şarkıyı yine sana koştuğu zaman içimdeki sancıyı unutsam, unutmasam. Duydum o şarkıyı hep seni ister aklımdan geçen yüzünü unutsam mı, unutmasam mı. Sorpresa. Sabía que no ibas a querer comer. Pero de todas formas, te traje palomitas de maíz. Come un poco. Me conoces muy bien. Aunque en realidad... No me conoces para nada. ¿Qué? Creíste que no me daría cuenta, ¿verdad? Ya lo sé, el arete era tuyo. Melis, Melis, no, espera. ¿Te crees muy inteligente? ¡No! 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 ¿Creíste que nunca lo sabría? ¡No! ¿Por qué no dijiste nada? ¡Por qué no lo dijiste? ¡No! ¡No! ¿Por qué no lo hiciste? ¡No! ¿Por qué me lo escondiste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No busques más, Celina, por favor, te lo ruego. No las hagas sufrir, creo. Te lo estoy diciendo muy en serio. Lo siento mucho. Tú no sabes por lo que estoy pasando que tienes la menor idea de cómo me siento querido. ¿Dónde está el café Magnolia? ¿Por qué vinimos aquí? Ya lo sabrás. ¡Gracias! Hola, bienvenidos. Hola, gracias. Queremos dos cafés. Enseguida. Quisiera preguntarle algo. Escuché que un par de amigos vinieron aquí ayer. Supe que hubo una pelea o algo así. ¿Lo recuerda? Sí, algo así. Parece que fue algo más que algo así. Alguien molestó a los clientes y se armó una pelea, ¿cierto? Y ustedes son amigos de él, ¿verdad? ¿Hay algún problema, amigo? No, no pasa nada. Solo le dimos una lección. Lo quiero sin leche y que esté muy caliente. Como diga. Queremos. No es necesario. Relájate. ¿Aquí tienes? Gracias. Aquí tienes. Gracias. Disculpe, señor. El café está frío. ¿Cómo dices? Dije que el café está frío. Imposible. Yo mismo lo preparé como pediste. Eso se lo creo. Pero este café está frío. ¿Lo ves? Está... frío. ¿Comprendes? No lo creo. Tendrás que prepararlo tú mismo. ¡Suéltame! ¡Suéltame, imbécil! Suficiente. ¿Cómo lo golpeaste? ¿Cómo lo golpeaste? ¿Cómo lo golpeaste? ¿Cómo lo golpeaste? ¿Qué? ¿Querén? ¡Ya, basta! ¡Querén! ¡Responte! ¡Hazlo, Vicente! ¡Querén! ¡Basta! ¡Vamos! Oye, 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 dame eso. ¡Dámela! ¡Déjame! ¡Que me la des! ¿Vas a conducir así? ¡Vamos! ¡Súbete! 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 ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Voy a marear la secundaria. Lo siento mucho, en serio. Hace muy poco tiempo obtuve mi licencia. Todavía no aprendo a estacionar bien. Sí, eso es evidente. Acepte mis disculpas, por favor. Tal vez tenga unos papeles para rellenar, un informe de accidente. Si tiene, puedo hacerlo ahora mismo. No lo sé. Voy a revisar. Está bien. No, no hay papeles. ¿Qué podemos hacer entonces? Ah, ya sé qué hacer. Yo le doy mi número de teléfono y usted me da el suyo. Puede enviar a reparar su auto donde quiera. Estoy dispuesta a compensar todos los gastos. Sí, entiendo, pero es un hecho que demorará. Es verdad, lo siento. Bueno, hagámoslo. Ingréselo ahí. Lo llamaré ahora para que guarde mi número. Ahí está. Perfecto. Mi nombre es Aida. Yo soy Sihan. Me gustaría decir encantada de conocerlo, pero la situación no es favorable. Así es. ¿Le ayuda a estacionar? No. Muchas gracias. Puedo conducir sola y me disculpo una vez más. Tranquila. No. 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 Amén. Es bastante estúpido tratar de hablarle a una tumba, lo sé. Aunque preferiría... Sería mucho mejor... si estuvieras aquí. Sería hermoso. ¿Sabes qué es lo que más me pregunto? Si eres como yo... No lo eres, ¿cierto? No lo eres, ¿verdad? No lo eres. Siempre fuiste alegre. Lo recuerdo. Solías hacerme reír. Todo el tiempo. A mamá y a papá. Cali. Parece que habla con su hermana. Pero... ¿con quién hablo yo? Yo no tengo a nadie. Cali. ¡Suscríbete! Como sea. Seguiré mi propio camino. Voy a cuidar de mí, como siempre lo he hecho hasta ahora. Pero sería hermoso que estuvieras aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al verlos juntos de esa manera, creo que sí, hice lo que tenía que hacer. Sí, estoy segura. Fue lo correcto. Lo de tu conversación con Kerem. Además, si no hubiese hablado con Kerem, sería mucho peor ya. Y al menos ahora se alejarán el uno del otro. Se pelearán, se dirán cosas y se van a apartar, pero también sé que volverán a ser amigos. Si no, Zeynep se va a poner muy triste. Ya veremos, querida. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién te dio permiso para hablar con Kerem? ¿Cómo te atreves? Zeynep, por favor. Tía Yelen, no te metas en esto. Respóndeme ahora mismo. Zeynep, hija, esto no es lo que estás pensando. ¿No es lo que estoy pensando, mamá? Cuando te conviene, el amor es salvaje, es incontrolable. Pero cuando se refiere a Kerem, le dices que se aleje de mí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Zeynep entiende que hago todo esto por tu bien. Así que por mi bien, qué considerada. Escucha, Kerem lo amo y con todo mi corazón. Estoy enamorada, por primera vez en mi vida lo estoy. Y tuve la confianza contigo para contarte. ¿Por qué? Porque pensé que mi madre era diferente a las otras, que no era como las otras madres. ¿Pero qué fue lo que hiciste? Una vez más me desilusionaste. ¿Por qué estás haciendo esto? Respóndeme, ¿por qué no quieres que sea feliz? ¿Por qué impides nuestra felicidad? ¿Quieres saberlo? Zeynep. Más tarde comprenderás muy bien por qué hago todo esto. No quiero comprenderlo más tarde, quiero comprenderlo ahora mismo. Así que dame una explicación ahora. ¿Ahora? Ahora. ¿Quieres comprender por qué hablé con Kerem, no? Exacto. Está bien. Te lo diré. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te escuchamos. Regresaré a Estados Unidos. Ağladım durmadan, ağladım, kopardım seni bahçemden. Baktım içimden, elimde kalan hayatın parçaları savuş. Duydum o şarkıyı yine sana koştu. Bu zaman içimdeki sancıyı unutsam, unutmasam. Duyunca o şarkıyı hem seni ister aklımdan. Geçen yüzünü unutsam, unutmasam. Duydum o şarkıyı yine sana koştu. Bu zaman içimdeki...